El Instituto Francés de la Laguna conmemora sus 80 años de vida. Los festejos dieron inicio en las instalaciones del colegio desde agosto del 2018 y se engalanará con el festejo central del día 8 y 9 de febrero de este año. Las conmemoraciones darán inicio a las 9 de la mañana con una asamblea general a cargo de la sección preescolar. En este evento se brindará un homenaje al legado, compromiso y vida del colegio. Además, se espera la visita de José Octavio García Herrera, quien fuera uno de los primeros alumnos inscritos en el instituto. Hemos pensado que todas las actividades del día 8 las vivan y las disfruten nuestros alumnos. Para ellos es, pues no diría principalmente, pero sí son parte importante de cada una de las celebraciones. Pero definitivamente está abierto a toda la comunidad, pues porque el francés no solamente son nuestros alumnos de ahora, ¿verdad? Son nuestros alumnos que estuvieron hace 80 años. Para engalanar los festejos se presentará un magno concierto por la Camerata de Coahuila, dirigido por el maestro Ramón Chade. Y el sábado 9 de enero, a la una de la tarde tendrá lugar la comida de aniversario, cuyo banquete también será preparado por un exalumno. Un chef que ha tenido varios reconocimientos y premios a nivel nacional y estatal, con un equipo que él tiene que se llama Grill Fellas. Él se llama Ignacio Herrera, es exalumno y pues tiene mucho entusiasmo en resaltar, ¿verdad? Lo que él va a servir, pero pues como le digo, como pretexto para reencontrarse, ¿verdad? Comer muy sabroso, ver a los amigos y pasar una tarde muy agradable. Somos el francés, esta es nuestra casa y aquí permaneceremos. El Instituto Francés de la Laguna no se cambia.